Champions League en directo desde el Stade de France. Con Heineken, brindemos por la pasión de cada hincha. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Bien? Seguimos porque momento de Heineken. Ahora momento de tomarse una cerveza. Ya estamos en el mediodía, ¿o no? ¿Qué hora es? Sí, ya estamos. 12.40. Una cerveza bien fría y para hablar de Champions League. Está muy fría, ¿eh? ¿Vas a hacer esto? Uy, esto, esto va. Listo, ¿preparados? Ya. Sabemos que lo mejor que puede pasarle a un fanático de fútbol europeo es vivir la final. Andrés, es terrible lo que hiciste. No escuchaste nada. De la Champions League en vivo y en directo. Por eso Heineken se hizo una promo a premiar la pasión de un hincha con un viaje a la final en Stade of France de San Denis con una compañera del próximo sábado 28. Para participar tenés que ingresar en heineken.com. Saca todo, Gonzalo, por favor. Gonzalo Conti está operándonos por un rato. Y seleccionar el equipo de torneo que nos despierta pasión. Completar sus datos. Y semana a semana van a recibir descuentos, participar por sorteos increíbles. Premios llegada del final del cierre de campeonato. Estoy sin dormir. Todos los participantes van a competir en un sorteo. Pero hay gran premio. No puedo hablar nada. El viaje a la final de la UEFA Champions League en París con Heineken. Vamos a ver de qué se trata. Ahora se lo tendrán que repisar. Se lo tendrán que revisar. Por la pasión de cada índice. Salud. Salud. Y recordemos que la final, Real Madrid-Liverpool. Final soñada, además de viaje soñado. Dame esto. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿quién habla? No. Hola. Hola, no. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, no? Todo bien. ¿Ustedes? ¿Cómo andás? ¿Qué loco? Bien. ¿De qué trabajas, no? Martín. Llegó B, ¿eh? Llegó B también. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bien, vos, Andy, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, 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 querido, bien. ¿A qué te dedicás? Trabajo en el servicio penitenciario. ¿Qué haces ahí? ¿Adentro o afuera? Por el momento estoy de lado de afuera. ¿Y cuál es tu actividad? Trabajo en el área de contaduría. Nosotros administramos el sueldo de los internos que trabajan adentro del penal. Mirá qué piola. ¿Qué tipo de trabajos hacen? Hay de todo. Hacen carpintería, herrería, vitromecánica, hacen detergente, limpian, cocinan. De todo, hacen bastantes cosas. ¿Es una obligación? ¿Todos los internos tienen que trabajar de algo o es voluntario? Es voluntario. Es voluntario, pero acá se le insta a que en lo posible traten de aprender un oficio. Y suma puntos para esas cosas, tipo condicional, esas cosas, ¿no? Salidas transitorias. Claro, así es. Suman al momento de que el juez le dicta la libertad. Todas estas cosas suman al momento de... ¿Y del dinero se les deposita y se les da cuando los liberan o van disponiendo de ese dinero mientras tanto? Las dos cosas. Cuando se van a la libertad, se le da un cheque por el total de que ellos tengan recaudado. Si es que lo recaudan o si no lo pueden gastar acá adentro, tenemos una cantina, una especie de almacén donde se les entrega lo que ellos piden, los elementos permitidos. O si no, se les entrega la visita mediante un escrito o se les entrega a la persona que ellos dictaminan. Mirá. Ahí va. Escucha. ¿Cómo le den? ¿Cristian? No, Martín. No, Martín. Todos los papás son todos cristianos. Martín, ¿tenés contacto con los internos? Sí, obvio. Te tentás, ¿viste? Cuando vas al servicio penitenciario, le preguntás, che, vos sos inocente, aunque todos te dicen ahí, ¿tenés esas charlas o no se habla de eso? Se habla de Bruno. Sí. Eso, generalmente yo, la verdad, sinceramente, le digo esto, para mí, es todo lo mismo, digamos, las causas que tengan y eso, ¿no? Pero yo no pregunto por el hecho de que mucho no me importa, digamos, hago mi laburo y ya está. Pero generalmente también en la parte de nuestro laburo somos psicólogos y escuchamos los problemas de ellos y todas las cosas que te cuentan y algunos te cuentan la verdad, otros te dicen que es inocente y bueno, puesta en uno a quererle si es verdad o mentira. Claro, igual no es tu laburo defenderlo ni hacer nada al respecto. No, no, no. Alguno presta la oreja cuando ellos te cuentan porque te quieren contar. No es que yo los veo y les pregunto si es verdad o si es mentira porque no, digamos, como que no es por ahí, digamos, mi laburo. Pero si una vez me viene a contar, yo escucho, obviamente, y presto la oreja. ¿Y pegaste onda con alguno? ¿Te hiciste, no sé si amigo sería la palabra, pero como más compinche? No, no es compinche, pero hay buena onda. Sí, hay buena onda con muchos, sobre todo con los trabajadores que trabajan, por ejemplo, en los buffets que están acá en el tronín del penal y ellos nos hacen la comida, nos limpian la oficina, todo y hay buena relación. ¿Y vos más o menos te das cuenta si te pasas un tiempo, digamos, si vas charlando y todo, cuál vas a ver de vuelta ahí toda la vida, o sea, lo vas a volver a ver caer y cuál no? Sí, 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 sí. Sí, hay muchos que, yo estoy acá hace 10 años. Claro. Y hay muchos que entraron y salieron en reiteradas ocasiones. Claro. Bien. ¿Y estás para irte...? No, para llevarte birrita. También, también. ¿Te jodas con amigos con birra? Claro. Sí, 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 me vine de primera. Excelente, amigo. Bueno, Marto. Y si querés ir al viaje igual te podés anotar en la página y participás de la promo, el sorteo, la posibilidad que te da Heineken para viajar a la final de la Champions. Uy, excelente, sería buenísimo. Nunca gano nada, pero capaz que esta vez tengo suerte. Qué rápido. ¿Quién querés que te haga las preguntas, eh, Beli o Sofía? No, practiqué yo, decime a mí. Pero le podés hacer las mismas preguntas al otro y que Sofía le haga las preguntas. Ah, tenés razón. Bueno, sé lo que quieras. ¿Cómo quedan ustedes? Le doy posibilidad de elegir. Dale, Sofía. Dale. Dale, dale. Yo el próximo. No, porque practiqué, siempre hay nombres muy difíciles, entonces yo trato de corroborar donde salía el segundo número de la vida. Bueno, Martín, esto es a la cuenta de 3, 2, 1. Martín, ¿con qué material están fabricados los trofeos de la Champions League? A, plata. B, acero. Una pregunta. Sí. A. Muy bien. ¿Qué jugador fue reconocido como Player of the Match en el último partido del Real Madrid-Paris Saint-Germain? A, Mbappé. B, Benzema. Benzema. Muy bien. ¿En qué posición se desempeña el jugador del Bayern Múnich, Thomas Müller? A, delantero. B, defensor. Delantero. Muy bien. ¿Cuál es el equipo con mayor cantidad de goles en esta temporada? A, Real Madrid. B, Bayern Múnich... Manchester United. Perdón. Real Madrid. Muy bien. ¿Cuál de estos equipos llegó a las semifinales de la Champions League femenina? A, Lyon. B, Arsenal. Lyon. Muy bien. ¿A qué equipo pertenece el estadio Johan Cruyff Arena? A, Bayern Múnich. B, Ajax. El Ajax. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo está? Listo. Perfecto. ¿Tiempo? 55 segundos. Excelente tiempo. 6 de 6, amor. 6 de 6. No, estás muy bien, Martín. Muy bien. Es decir que el próximo se quedó en un año. No, no, la verdad que estoy fascinada. Bien, Martín. Y vos suponete que el otro se equivoca en una. Igual le haces todas las preguntas porque ya estás en una y ya estás en la inercia o cortás ahí y ya estamos. No, Chico. Ya está, Chico. Erra una. ¿El turno ha terminado? No, pero es para Sofí la pregunta, Maestro. Usted todavía no ganó. No tengo los sinembros. Usted todavía no ganó, el otro puede contestar todas también. Y es por tiempo. Y es por tiempo. En ese caso. Y es por tiempo. Y en el hipotético caso que él conteste las 6, es por tiempo. Es por tiempo. ¿Quién hizo mejor tiempo? Vos hiciste 55 segundos. Muy bien. Muy buen tiempo. Excelente tiempo, la verdad. Para darte una palma en el hombro y un abrazo. No te queremos quemar, pero tenés todas las de ganar. Gracias, Martín. Vamos con el próximo. Sí, dale. ¿Está enganchado? Hola, ¿sí quién habla? Ay, mirá qué vino. Hola, ¿qué? Quique, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Quique, querido. Quique, muy buen nombre para, bravola, Quique. Quique, ¿cuánto? Tranqui. ¿Tu apellido, Quique? Quique Martín. Quique Martín. ¿Cuánto? Prodax. ¿Quique Prodax? Sí. Desde Quique Prozen que nos escuchaba. Quique Prozen, claro. ¿A qué se dedica, Quique? Vendo remeras en un emprendimiento que tengo. Ah, bien. ¿Remeras de qué estilo? Del que me pidan. ¿Tenés ratatouille? Del que vos quieras. Quiero una ratatouille. Ni adulto o lo que sea. Dos tenga nada más. ¿Hacés estampados a pedido? Exactamente. Correcto. Me gusta. ¿Hacés para emprendimientos, por ejemplo, para trabajo, remeras de restaurant? Para todo. ¿Para el personal? Para todo. Exactamente para todo. ¿Hacés cualquier cosa que esté hecha con tela y se use arriba del torso, vos la hacés? Exactamente. Quique, ¿vos estabas escuchando recién la performance de nuestro otro oyente? Sí, perfecto. Perfecto, pero tengo una fe bárbara, así que... Me encanta. Vos sabés que no podés errar, ¿no? No, no le digas eso. No, no, no. No te quiero poner presión. No barra, Quique. No, no, no hay presión, no hay presión. Quique no erra. Quique sabe todo. Quique, no solamente no podés errar, sino que lo tenés que hacer en menos de 45 segundos. De 55. De 55. Quique, Quique. Tienes que preguntar muy rápido vos. ¿Sabés que te tenés mucha fe y me encanta? Solo no pifes a la primera, dale. Sí. Vamos, vamos. Va, Quique. Tres. ¿Estás listo, Harry? ¿Estás listo de B? Sí. Dale. Tres, dos, uno. ¿En qué año se fundó la Champions League masculina? ¿1955 o 1985? 85. Ah. No. ¿Perdió, Quique? Perdió, Quique. No, Quique. Te dije que no erres en la primera, Quique, te lo dije. La buena noticia que hizo... Me bufaste. La buena noticia, Quique, es que hiciste mucho mejor tiempo que Martín. Ah, sí. Olvidas. Era en el 55, Quique. Ahí me bufó la Romy con el Martín Fierro. No pasa nada. No. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estamos contentos igual. Dejáme ver si sabía la segunda, Quique. A ver cuál era. ¿Qué animal aparece en el logo del Liverpool? ¿Un ave o un león? Un león. La sabía, ¿ves? No, no. También estaba. ¿Pifió de vuelta, Quique? No, Quique, sos un hijo de puta, no sabe nada. No, era más fácil la del anterior, no quiero decir nada. Chau, Quique, buen fin de semana. Nos vemos igual. Chau, Quique. Bien. Martín. 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 ¿Ganaste, Martín? Bien ahí, bien ahí. La primera es que ganó algo en mi vida, nunca gané nada, no puedo creer. Te ganaste muchas latas más tan hermosas, ¿eh? Con la orejona. Está espectacular. Un abrazo enorme para vos. Muchas gracias, chicos. Que tengan un buen día. Sonidos muchachos del laburo. Gracias, chicos. Chau, chau. Te lo agradezco. Cerramos el momento Heineken y nos preparamos para la Transidale. Heineken presentó Duelo de Champions. Con Heineken brindemos por la pasión de cada hincha. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Perros de la Calle. Urbana Play. Los Angeles. Los Angeles. .